Para que volver Me dejaste, ay, llorando Y ahora tú quieres volver Para que volver Si ya no te quiero Si te fuiste y te olvidaste de mí Me dejaste, ay, llorando Y ahora tú quieres volver Volver ¿Volver para qué? Para que volver contigo A un pasado Que solo un tormento fue Volver ¿Volver para qué? Fue una camarada La que viví contigo No quiero volver No sería un castigo Volver ¿Volver para qué? Volver con la frente Butchina Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.